Bienvenidos al programa Alucosidente Nº 211, un señor Alcázar, el domingo 16 de enero de 2005 en Breno. El nuevo mapa estratégico de la revolución en el editorial. El presidente será entrevistado por el periodista brasileño Fernando Moraes en la sección en privado con el presidente. En el 2005 se ascienden los programas sociales venezolanos en la sección dedicada a las misiones. Resultados de la central de atención de llamadas en la sección respesa al pleno. Comunidades organizadas del estado marinas estarán en el estudio compartiendo su experiencia de organización social en la sección la revolución economizaria. Edgar Pina hablará con el presidente del nuevo compromiso social del empresariado. Amantes de la revolución del gobierno. Esto y mucho más en su Alucosidente. Buenos días a toda Venezuela, buenos días al mundo. Desde aquí desde el Palacio de Miraflores. Alucosidente Nº 211. Bueno, ese número 211, número mágico. El 2 con el 1 y con el 1. 211 programas a lo presidente. Las 11 de la mañana de ese día domingo 16 de enero. Entró el año 2005. Bueno, ¿cómo ha entrado este año? ¿Con cuánto vigor? Estaba pensando yo esta mañana, compatriotas. ¿Cómo ha entrado el año? ¿Con cuánto...? Sí, exactamente, con vigor. Mucho vigor. Mucha fuerza. Así como las flores cuando se abren por todas partes. Pero así como las sabanas de la pura, las sabanas de varina o las sabanas de cualquier parte del mundo. Pero sobre todo las sabanas venezolanas cuando comienzan las lluvias y comienzan a abrirse los garreteros y comienzan a abrirse las flores y a reverdecer la pampa. Aquí ha comenzado el año 2005. Bendito sea, año 2005. Pido a Dios, todopoderoso, a ustedes, al pueblo todo de Venezuela, a la nación entera, a que marchemos unidos con mucho amor, con mucha alegría, con mucho optimismo este año. Año maravilloso. Va a ser. Ya ha comenzado a serlo. El 2005 ya se siente la maravilla del año 2005. El 16 de enero ya han pasado cuantas cosas. Una de ellas es que la campaña Un Bolívar para el Asia ha tomado fuerza y vigor. Ha tomado fuerza y llamo a todos a que le sigamos dando fuerza e impulso. La tragedia determinando todo el año azotó a numerosos pueblos de la muy hermosa, querida nación asiática, es, bueno, yo creo que es la más grande tragedia de la que se tenga memoria en siglos. No perdamos eso de vista. Vamos, aquí está esta conciencia.